Este censo que se entregó, la concluyente, permite saber cuál es la preferencia de los vehículos para ingresar o egresar de la ciudad. Qué es la artillería preferencial y qué tipo de vehículo es utilizado. Preferentemente tenemos artillerías que son más utilizadas por tarcito pesado y otras que son más utilizadas por vehículos livianos, incluso bicicletas como la Avenida Santa Fe que es muy utilizada por bicicletas, por ciclistas. Y qué son cosas a tener en cuenta en el diagnóstico y en las propuestas finales. La bicicleta es el transporte público por preferencia de la ciudad. Un valor muy alto de bicicletas que es para destacar. El valor más alto de bicicletas coincide con la ubicación de los establecimientos educativos, escuelas secundarias y primarias, escuelas técnicas, los parques y los clubes. El ciudadano de Firmat es un ciudadano que se moviliza en ese grupo de hectáreos, preferentemente con bicicletas. Estamos hablando de estudiantes secundarias y primarias. Firmat es una ciudad que está, digamos, urbanísticamente en una trama ortogonal dentro de un gran triángulo, compuesto por la ruta hacia el ferrocarril. Eso ya lo saben ustedes perfectamente. Y eso hace que por ahí las situaciones urbanísticas a veces haya puntos, sobre todo con las diagonales, que no son los más seguros. Y eso se trataba puntualmente para resolverlos. Por eso el análisis es complejo, precisamente por las diagonales que genera la hipotenusa, que sería el ferrocarril, con los catetos que son las rutas. Es complejo el análisis puntual de cada intersección para ver cuál sería la propuesta ideal para reducir la inseguridad en la intersección. Si bien hasta hoy hubo una situación y se hicieron cambios dentro de sus posibilidades, la municipalidad entendió que era necesario acudir a nuestra entidad, que es el Tobinco Argentino, donde está nuestra área, que es el área de planificación y seguridad vial, para lograr una tercera, digamos, una opinión externa, que posibilitara por nuestra expertise lograr un diagnóstico más profesional. Es decir, obviamente que es lo que hacen todos los municipios en el país cuando nos contratan, es buscar la posibilidad externa de una consultoría y tener una opinión técnica profesional para que todas esas medidas que se posibilitan en los estudios que estamos realizando, les den a ellos las herramientas necesarias para ir llevando a cabo el plan de obras, que es fundamental para las perjueras y lograr una seguridad, que es lo que anhelan las autoridades, una seguridad vial mayor para los habitantes de Cana.